¡Qué bueno que se están divirtiendo esta noche con Polymarch! Como les decíamos, hace bastante tiempo que no se presentaba. Ahorita le dimos vuelta a todos los que estaban escuchando desde lo nuevo y lo clásico. Pero ahora les vamos a presentar unos invitados de esta noche, especialmente para todos ustedes. ¡Listos! 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 ¡List ¡Gracias! 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 Y ahora, esto es un toque especial para toda la gente bonita de San Lorenzo. Lo que se presenta Polimar, lo pueden ver solamente en los lugares más exclusivos y con los mejores artistas. Esta noche, el show, el toque especial de Polimar. Fiu, el aves a la luz. ¡Es la luz, el aves a luz, y la luz, la luz a la luz ... No modificia, los otros 강os, ¡Felicidades! De la luz. ¡La luz. la luz. ¡Las luz. Sí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!